La preocupación por la liviandad con la que esta gestión municipal y el intendente tocaron el tema, no nos olvidemos que esta gestión municipal en cabeza del intendente del Tola Aguirre defiende las políticas del gobierno nacional y parte de esas políticas es la quita de subsidios y las consecuencias de esas políticas también tienen que hacerle frente a esta gestión municipal. Nosotros veíamos con preocupación la consecuencia que esto va a tener en el pasajero porque yo creo que va a rondar el orden del 50% el incremento y calculo que si bien estimo no va a ser de un saque pero si va a ser escalonado en el marco de los próximos 6 meses. Entonces creemos que tiene que haber una defensa del bolsillo de Santa Roseña por parte del intendente municipal, no siempre aceptar en silencio esas políticas nacionales que nos afectan profundamente. También le preguntamos hoy en la ronda de diálogo con los secretarios en el marco del presupuesto al secretario de Hacienda y nos manifestaba que desde el municipio no tenían contemplado tomar ningún tipo de medida o hacer algo en ese sentido. Entonces nos preocupa realmente porque hoy es el transporte público, es el bolsillo de tantos santa roseños que hacen uso de este medio de transporte y creemos que tiene que haber un espacio de diálogo entre el intendente municipal, sus secretarios, los concejales como para poder entre todos tomar una postura que defienda el interés de los santa roseños. ¿Algún otro punto que le haya llamado la atención de esta presentación del presupuesto? La verdad que los puntos fueron muchísimos, principalmente en el tema de obras públicas que es una cuestión que Santa Rosa necesita y con urgencia. Una de las cuestiones que llamaba poderosamente la atención fue la demora que veníamos reclamando desde el bloque porque se estaban subejecutando partidas. No nos olvidemos que la obra de Butaloque tenía un presupuesto 2018 de 120 millones que ponía el gobierno provincial, que eran recursos del gobierno provincial pero que la obra la tenía que realizar la ciudad de Santa Rosa. El secretario de Obras Públicas nos reconocía que recién la documentación se presentó en el mes de octubre. Entonces, ¿cómo le explicamos a los vecinos que podían haber estado viviendo mejor que una demora de 10 meses? Respecto de otra cuestión importante para la ciudad es la planta de asfalto. Cuando le preguntábamos al secretario nos manifestaba que la demora vino como consecuencia de no haber previsto la conexión eléctrica para que la planta funcione. Entonces, cuestiones tan básicas y de falta de previsibilidad hacen que los santarroseños sigamos viviendo mal. Respecto de la obra de la Ferrando, la municipalidad nos adelantaba que habían comprado aproximadamente 50 metros de caño, que es un número importante de recursos que todos los santarroseños ponemos para eso, pero que la provincia iba a hacer la obra, que implica alrededor de 14 millones y estaría comenzando en el mes de enero. Entonces, nosotros lo que preguntamos es lo que se le ocurriría preguntar a cualquiera que escucha esto. Si provincia va a hacer la obra y la va a hacer en su totalidad, para qué se compraron 50 metros de caño y qué se van a hacer con esos 50 metros de caño. Y bueno, la respuesta era que iban a ver qué hacían con ellos, si se lo podían vender a alguna empresa o si lo podían usar para otra cuestión. Entonces, seguimos viendo la desproligidad, la falta de previsibilidad y sobre todo la falta de comunicación de una gestión que es caprichosa en algún sentido, es poco permeable la sugerencia del trabajo en equipo y sobre todo que tiene una falta de empatía con el vecino.